La Policía Nacional mostró los rostros e identidades de depredadores sexuales que sometían a sus víctimas a sus bajos instintos en el occidente de Nicaragua, específicamente en León. Dos por violación, Sergio Miguel Galeano Flores, que tiene antecedentes de violencia doméstica, lesiones, lesiones psicológicas y amenazas, y Ramiro Camilo Bárcena. Por abuso sexual, a Jaino Martínez Tiego. Por intimidación y abraza contra la mujer, a Mario José Huerta Hernández, tiene antecedentes de error con fuerza, estafa y hurto, y por asedio a Gerald José Calero Quintero. En otro de los planes ejecutados en este departamento, se encuentra el retén que hicieron los policiales en el municipio de León, al conductor de un camión que transportaba semovientes. En ese periodo, la Policía Nacional capturó a 20 delincuentes por delitos de peligrosidad, tres robos con intimidación o asalto, un robo con violencia, un robo con fuerza, seis abastecedores de drogas, dos hurtos, una lesión, un avijato, y cinco por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Las evidencias ocupadas, los delincuentes, dos libras de marihuana, 243 piedras de cracks, un camión, dos motocicletas y 12 movientes. Para Crónica TN8, Michelle Casanova.